un video de battle prime english de battle prime así se llama la temporada de la season oye no te voy a decir que esta escar está muy chula la verdad el skin el concepto está muy chulo este mp5 igual no pero más mola la escarna que igual se ve chula pero bueno los personajes aquí no es que sean la gran cosa pero esa skin está mortal está mortal vale hay nuevo modo disponible 3 versus 3 y cosas así esto lo voy a quitar y dominación voy a dejar ese vamos a jugar hoy quiero probar la ligera porque la última vez probé lo de la y pero sí voy a probar la ligera lo malo es que se ha unido ha llegado mucha gente nueva a jugar este videojuego pero algunos han comenzado a la experiencia como tal del videojuego porque se han puesto a cambiar literalmente puro campeíto puro campeíto y pues se jode un poco la experiencia del videojuego porque si eres una persona que te gusta estar moviendo va a estar un poco molesto porque en una esquina está un tipo esperando y pum te mató así que te toca a ti comer de todos esos camperitos pero bueno el juego sigue siendo bien también he notado que han modificado los snipers porque ya estoy jugando con los snipers y lo han modificado y es una pena porque los snipers había otro por acá no guata qué cosa loco viste lo que le pegue a ese tipo y no murió vale porque es que no se sabe no vale me tiraron una granada cuerpo a cuerpo me voy de aquí tengo supervelocidad tengo has tengo has tengo has es fue la que me mató antes tiene que haber gente por acá pero pero de hecho hay gente allá atrás pruéjenme por aquí para ayudar a capturar el compi vale nos quitaron B y C así que por aquí no de tanta distancia pues esto no funciona no no tiene sniper vale me voy de aquí sería bueno que uno pudiera coger las armas del suelo de las personas eso estaría bien como concepto pero como este juego no va a ser de esos pues estaría bien porque es una cosa original no amigo tú le chupas esto en la cabeza y baby let's go baby hay otro aquí no 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 vaya por dios es que en realidad los respawns son random entonces tú no sabes exactamente dónde puede exponear la gente lo cual lo cual pues no te llega a aprender los respawns como en otro juego ah voy a bueno aquí van a exponear y tal y no aquí no funciona así que es un poco random esto acá hay un tipo no sé por dónde fue no no va lo mato el compi pero hay otro porque ese no era el que yo estaba buscando y hay imagen no no lo malo es que aquí no puedes cancelar recarga y eso lo deberían de meter obligatoriamente no puede ser que tú dispare y vaya a recargar y ya no puedas disparar más ¿sabes? porque puede puede tener la opción de cancelar la recarga ¿sabes? eso si o si tiene que haber en un juego de disparos porque eso tiene que estar me mata holy moly es que esta arma desde lejos hay otro ahí vale 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 lo voy a coger esta ¿que me está disparando? si vale vamos a recargar esto capturé yo capturé vamos a tirarnos el hat de velocidad un tipo aquí lo malo es que esta arma se da demasiado lo bueno es que tiene un montón de balas voy a recargar esto uuuu mi amigo o el compañero es que mi amigo el compañero lo fue tocado el ataque se está disparando es que es falso lo habéis visto es que es falso es que es falso joder hay otro aquí o que es? hay otro aquí o que es? Ok, GG No sé si me saqué el MVP Yo, me saqué el MVP No, perdimos Ah, otro se sacó el MVP Y yo no Oye Pues no está mal Esta arma está Está chula Lo vamos a dejar por aquí, no quiero hacer video tan largo Pero está chula, lo puedes descargar que es totalmente gratis Así que, el arma está chula Esta arma, la ligera está chula Puede haber otras mejores Porque esta se va muchísimo Que es esta Así que, está bien Pero se da mucho Pero esta también es una ligera Oye, esta está buena Se ve buena, pero sí que lo vamos a dejar por aquí Pero les haya gustado y si hacen un viejo Su like, su comentario, compartir la info Y si no están suscrito, espero que se suscriban a este canal Y dejen su like Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima Chau, chau